Soy presidente de la Unión Hispano Mundial de Escritores Argentina, filial Chaco. Nosotros estamos presentes en la Feria del Libro, con rondas de lectura, presentaciones de libros, de nuestros asociados y a su vez colaboramos para la Feria en general. Así que los invito. Es gratuito, ¿verdad? O sea que la gente puede venir. Todo es libre, todo es libre y bueno, estamos dispuestos a hacer que esta Feria siga creciendo y que el Chaco se vea favorecido en cuanto a la cultura. Siempre hacemos rondas de lectura, presentaciones de libros y este año estamos intentando hacer entre todos cosas nuevas, que no se las voy a contar para que vengan a ver. Es fantástico porque justamente el norte argentino tiene relaciones muy acercadas con todo lo que sea Paraguay, y también el norte boliviano y demás. Lo importante acá es la unión de los dos países. Y otra cosa que es importante es conocer a las personas en sus sentimientos, en sus ganas de expresar a través de las letras, sus distintos movimientos culturales. Paraguay está muy avanzado en este tema, ellos también van a tener su Chacú Guaranítico, así que estamos felices por eso y vamos a tratar de ir y participar allá como ellos van a venir acá. Así que de 9 de la mañana a 21, así que están totalmente invitados y agradecidos porque seguramente el resistenciano es de mucho leer, así que vamos a tener ese gran agasaje. Bueno, ya estuvimos anticipando la semana pasada en la sede del Consulado de Paraguay, anunciamos esta feria, bueno, esto es una presentación formal con todos los actores que van a formar parte de esta feria de Chacú Guaraní, que se va a realizar en Argentina y en Paraguay en forma paralela. El Instituto de Cultura está participando de la feria con los premios Beira B. Chubnowski a la poesía y la novela, donde vamos a estar haciendo ponencias y participación de los autores y de intercambios con los lectores. Esto creemos que es un ámbito perfecto de intercambio de los artistas, de los lectores, de las editoriales y por supuesto todo lo que tiene que ver con la producción literaria del Chaco. El gobierno de la provincia del Chaco va a estar representado en varios estanes. En el caso nuestro vamos a estar en el stand del Ministerio de Gobierno, presentes ahí la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Género y Diversidad, aprovechando este espacio, aprovechando esta instancia, para dar a conocer cuál es el objeto de la existencia de estas dos instituciones, qué tenemos planificado y hacer lo que creo toda institución pública debe hacer, que es hacer contacto directo con los ciudadanos y de esta manera abrirnos a la posibilidad de que se interactúe de acuerdo a las necesidades que tenga el ciudadano, pero puntualmente en este contexto donde dos países se interrelacionan a través de la literatura y a través de otras disciplinas que se van a expresar ahí, nos parece muy importante.